El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me apena hace sufrir Yo ya no puedo vivir Si es que ya no puedo verla Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces tu sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos Y el cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando a veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces tu sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos Y el cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida 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 No me sorprende Gracias por ver el video.